Buenos días, mi nombre es Nicolás López. Vengo a presentar mi trabajo de sincronización para audio y video. Comienzo con música concreta. Utilice los sonidos de mis compañeros para crear música. El siguiente es Pelota, donde a cada movimiento y rebote le asigné sonidos para crear una canción. Pelota, donde a cada movimiento y rebote le asigné sonidos para crear música. El último es un corto, donde hicimos sonidos de la cámara, la niña y toda la música del corto. Pelota, ¿verdad? 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 Pelota, ¿verdad?